¡Largaron la décima carrera! Trata de hacer la delantera el 5 a Marachela. El pescuezo de ventaja lo sigue por dentro el 1. Piba Ligera. A un cuerpo y medio el 12. Agustina Segunda. A medio cuerpo el 14. Happy Together. A medio cuerpo adentro el 3. A Gavisante. A medio cuerpo corre el 10. Demi Dova. A tres cuartos del cuerpo el número 11. A Ventura Ram. A la cabeza gana posiciones el número 13. Sarkika. A dos cuerpos el 2. Nepal Jet. A medio cuerpo corre el 9. Manny Manny. A un cuerpo y tres cuartos el 8. Miss Elegancia. A tres cuartos del cuerpo adentro el 7. Serena Williams en los últimos 650. El 1. Piba Ligera. Medio cuerpo la sigue el 12. A Agustina Segunda. Por fuera el 14. Happy Together. Las de la décima ya están en la recta final. El 1. Piba Ligera. Separada de los palos. Un cuerpo y medio de ventaja la sigue el número 12. A Agustina Segunda. Por fuera el 14. Happy Together. Abierta el 13. Sarkika adentro. Core 3. Ravi Sant. Por dentro del 10. Demidova. A media cancha el 2. Nepal Jet. En los últimos 180 metros. Cabeza a cabeza. El 12. Agustina Segunda a la cabeza. La sigue Piba Ligera. Tercera adentro del 3. Ravi Sant. En los últimos 50 metros. Cabeza a cabeza. Por fuera el 12. Agustina Segunda gana la décima. Y cruzaron el disco. Para la sensación de las revolucionarias. Sú union. Pasca el 10. Agustina Segunda. Pasaazione Segunda. Agustina Segunda. debe Aiese más. Acuna vez ya. Conocina Segunda. Agustina Segunda. Ave Ceja. Abs ama. Cabeza. Guardiola. Cariola. Esperanza. Exact extender. Gracias. Gracias.